Conjuntamente con Conjuntamente con la fundación FUSAT Y un financiamiento del FOMIN BID Que financia FUSAT Y de ahí nosotros hemos hecho un convenio Con esas dos partes Que lo vamos a poner en marcha hoy A firmar hoy, en minutos no más La idea es Dentro del programa PPP Que tiene un grupo de 500 Postulantes o beneficiario Con chicos con discapacidad diferente Lo que queremos tratar con este programa Es sensibilizar a los empresarios Y a los chicos que aprendan Realmente un puesto de trabajo Una operación laboral Y que después de los 12 meses Los mantengan las empresas efectivos Dentro de su plantilla laboral Estas personas con capacidades diferentes Tienen que cumplir algunos requisitos de edad De tener ya previamente experiencia laboral Los que el programa PPP Remarca Para esa población específica Que sea hasta 49 Y trasplantado con chicos Con capacidades diferentes Y ninguna otra experiencia laboral previa Digamos justamente El PPP Lo que quiere Lo que Lo que El objetivo principal es Que los chicos Aprendan un primer trabajo O hagan una experiencia laboral En una empresa privada Entonces acá Lo que vamos a hacer Es empezar con esa población específica También nos acompaña La gente de desarrollo social De provincia Donde Ellos tienen a su cargo Otras poblaciones específicas Que hemos optado Por arrancar por esta Que es la mayoritaria Pero después seguiremos Con otras poblaciones específicas Como son Los que están privados de libertad Los que están Patronatos liberados Chicos con conflicto Con la ley penal Son otras poblaciones específicas Que también Parte de la terapia Es insertar En el mercado laboral Formal El Banco Interamericano de Desarrollo Tiene un fondo Que es el Fondo Multilateral de Inversiones Que se creó en el año 93 En el cual nosotros apoyamos Una cantidad importante De iniciativas en América Latina Que tienen que ver Con la competitividad Y desarrollo micro Pequeña y mediana empresa Por un lado Y el desarrollo De recursos humanos Por el otro En América Latina Ya tenemos Más de 1500 programas Asistidos Con estos fondos Y en Argentina Unos 94 Uno de ellos Es el programa Que tenemos Con FUSAT Que es la fundación De Buenos Aires En la cual tenemos Un programa Vinculado A incorporación De Capacitación A incorporación De gente discapacitada A trabajos Generación De empleo Esto implica Sensibilización Con las empresas Capacitación De los recursos humanos Etcétera Y con ese proyecto Estamos Llegando a Córdoba De la mano De la agencia Entonces Lo que hoy se trata Es de firmar Un acuerdo Con la agencia E instalar el programa Aquí en Córdoba Que tenemos Muchas expectativas Porque ya vienen Trabajando Y muy bien Entonces vamos a sumar Esfuerzos Nosotros Normalmente Todos los años Tenemos una cantidad Importante de pedidos Porque son fondos No reembolsables Los nuestros Y sobre eso Seleccionamos Los mejores Este programa De inserción De gente discapacitada En temas laborales Nos pareció Que era muy interesante Así que Frente a otras propuestas Nos pareció Que esta era muy buena Yo represento Una fundación Que tiene 12 años De trabajo En otros temas Salud, seguridad Gestión de recursos humanos Y ahora estamos En un proyecto Que es Resumiendolo Tratar de insertar Personas con discapacidad En el empleo En el trabajo Visto No desde el lado De su discapacidad Sino al revés Determinando Que cargos necesita Una empresa O un gobierno Viendo Que condiciones Tiene que tener Para ocupar ese cargo Y ver Si hay alguna persona Que tenga problemas De discapacidad Que pueda tener La capacidad Para ese cargo En algunos casos Se ha visto Que personas Con alguna discapacidad Son más capaces Para cumplir Algunas funciones Como por ejemplo Personas no videntes Para la industria De perfumería O para la industria De vinícola O sea que Vemos la inserción De la discapacidad Al revés Por el lado De la capacidad Estamos en Córdoba Porque Tuvimos una reunión Un poco fortuita Nos dimos cuenta Que esta agencia Está trabajando Mucho Y que Podíamos ser útiles Ellos también Piensan que nosotros Podemos aportar Y en realidad Estamos muy motivados Empezamos hoy Es un proyecto Bastante artesanal Para llamarlo De alguna forma Porque las discapacidades Son distintas Las entidades Son distintas Las localidades Son distintas No es lo mismo Un discapacitado En el interior Del país En el campo Que un discapacitado En una gran ciudad O en una ciudad Más chica O pequeña Es un desafío Y estamos Como les decía Pensando Que vamos a hacer Una buena labor Porque la contrapartida Que es la agencia Está también Muy motivada H7 H8 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 H9 H8 H8